Bueno, te queremos contar con las imágenes que tenemos aquí, lo que ocurrió hoy en el pasaje entre Perón y Perú, en Patagones, el 2 de abril. Allí un auto que sale de su propio garage, pierde el control e impacta con el nicho de gas del vecino que está en la vereda de enfrente. También colisionó con el auto que estaba estacionado al costado del nicho. Por eso, esto produjo la abertura del caño de gas con una fuega importante, por eso se procedió a evacuar a los vecinos de esa cuadra en manera preventiva, claro está. Hubo solo daños materiales y vale decir que así trabajaron bomberos voluntarios, la gente de CAMUSI, de Tránsito, Salud, Servicios y también la Policía Comunal, junto al área de Defensa Civil de la Municipalidad del Partido Patagones. Por eso estuvo la arteria cortada durante tanto rato y las imágenes muestran concretamente cómo fue este siniestro vial aquí en Carmen de Patagones.